Tras la licitación del nuevo IESO de Alovera, Ciudadanos de Alovera se alegra de ello, pero lamenta que el equipo de gobierno siga sin cumplir los acuerdos plenarios. Según Marta Usano, líder de la formación, hace un año se presentó una moción para que Alternativa Alovera informara a los grupos de la oposición de todo lo relativo a la construcción del instituto, y ahora se enteran por la prensa de la licitación. Aún así, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Alovera ha mostrado su satisfacción al conocer que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha licitado las obras del Instituto de Alovera y se quejan por la espera hasta la entrada del año electoral para que el gobierno regional diera luz verde a un proyecto que lleva casi dos años de retraso. Desde la formación naranja se preguntan por qué Purificación Tortuero no cumple los acuerdos plenarios y no ha comunicado la licitación a los grupos, incumpliendo así un acuerdo previo.